Hola chicos, soy Ana Marrero y hoy estoy aquí con otra curiosidad Gamer de San Miguel Chicos, hoy os traigo una cosa que os va a flipar y es que el jugador Growy Howie ¿Todo que leerlo? Pues vaya nombre Ha conseguido alcanzar el siguiente nivel y es que consiguió ajustar un piano Sí, sí, un piano como estás escuchando Para jugar al Call of Duty Warzone sin utilizar un mando o teclea y ratón Y es que no somos los únicos sorprendidos porque incluso él mismo es que no se lo creía Y no esperaba llegar a tanto y poder conseguir tantas kills Pero es que no es la primera vez que vemos esto Hace ya un año un streamer consiguió también configurar una batería para jugar también al Call of Duty Warzone Pero es que lo más impresionante es lo que ha conseguido el streamer argentino Freddy G Y es poder enfrentarse a uno de los jefes finales de Dark Souls con los ojos vendados y sin recibir daño Chicos, ustedes saben lo difíciles que son los jefes en todos los juegos Hacen la mítica de guardar antes de enfrentarse al jefe final por si pierden Cerrar partida y volver a iniciarlo Todos hemos hecho ese truco, así que no mientas y di la verdad Y es que encima lo ha conseguido sin que le hagan daño O sea, impresionante Así que chicos, espero que les hayan gustado estas curiosidades gamer Como saben, siempre con San Miguel Y nos vemos a la siguiente Nos vemos